Buenas tardes amigos del periódico noticias, nos encontramos en la lateral de el anillo Vialfra y Junípero Serra, justo en la intersección con lo que es la avenida Paseo de la Constitución, reportándoles desde este sitio un percance automovilístico ocurrido hace unos minutos, afortunadamente se han descartado personas con lesiones, por lo que ya al tomar conocimiento también elemento de seguridad pública municipal, pues los vehículos colisionados han sido movidos del lugar en donde habían quedado debido al percance para evitar que siguiera pues produciéndose aquí en la zona carga vehicular y ahora ya los involucrados están dialogando para ver lo relacionado con lo que son los daños materiales. En este accidente tuvo participación un automóvil de la marca Nissan, el cual de acuerdo a lo que nos menciona el conductor circulaba precisamente de la lateral del anillo Vial para incorporarse hacia Paseo de la Constitución y continuar hacia el poniente, menciona el conductor, pues tenía la luz verde y al atravesar un automóvil de la marca Suzuki que circulaba por la lateral del anillo Vial en dirección hacia Bernardo Quintana, terminó colisionándolo. Este impacto pues se produjo en esta área donde estamos mostrándoles ahorita y debido al fuerte impacto pues el automóvil Nissan fue arrastrado unos tres, cuatro metros y es por ello que se produjo la carga vehicular ya que la circulación en esta zona quedó pues obstruida y ahora ya han sido retirados los vehículos. Repetimos este accidente en lo que es Avenida Paseo de la Constitución e intersección con lo que es el anillo Vial para y Juní Perocera. Y bueno, pues si más por el momento nos vamos a despedir. Que tenga buena tarde.